de la superintendencia de conocer los detalles ampliados de lo que ocurrió en el apagón sucedido el pasado sábado. Adelante. Donde van a ofrecer detalles técnicos de los estudios que se han hecho acerca del apagón del fin de semana pasado. Así que vamos a dejar inmediatamente al ingeniero Eduardo Quingoces, que es el superintendente de electricidad, quien va a explicar detalles técnicos de este acontecimiento de la semana pasada. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos los amigos de la prensa. Gracias por asistir a esta rueda de prensa que ha convocado el Consejo de la Superintendencia de Electricidad para dar los detalles y las conclusiones con respecto al apagón general que se produjo alrededor de las 10 de la noche del pasado sábado 16 de mayo. Tenemos, en primer lugar, vamos a presentar algunas imágenes para que podamos tener un entendimiento claro de cuáles fueron los eventos que sucedieron el pasado sábado. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Un momentito, eh. Ya, ya, te ayudo. La foto. ¿Qué te ayudo? La foto. Vete a la foto primero. Mira, perdón. Daniel, vamos con la... vamos con la foto primero. Sí, sí, sí. Fíjense, la falla fue iniciada en un contacto similar a este, lo que está encerrado en el círculo. En un contacto de ese seccionador se rompió producto de alguna fractura interna que podía tener el seccionador y que aparentemente se agravó con la situación de los aguaceros del pasado sábado. Entonces, esa sección se desprendió y cayó entonces el cable, quedó colgando el cable energizado con la línea a 138 kilovoltios. Aquí se ha sombreado el cable para poder hacer el contraste en esta foto. Entonces, ¿qué tenemos? El cable está colgando energizado y entonces la sección del interruptor cayó al suelo y entonces hizo contacto a tierra provocando, por lo tanto, un cortocircuito o una falla a tierra de esa línea. Entonces, este, digamos, es el evento originario de la situación. La siguiente, por favor, Daniel. Miren, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora en varias láminas de cuál fue entonces la secuencia de eventos que continuó a partir de que se produjo la falla. En primer lugar, aquí está señalado el punto de falla en la subestación de Itabo Gas, ¿verdad? Donde, en primer lugar, resultó que la protección diferencial de las barras de la subestación no actuaron. Si esa protección hubiese actuado, entonces ahí mismo se hubiese aislado la falla y prácticamente no hubiese pasado nada en el suministro eléctrico. Siguiente, Daniel, por favor. Aquí está detallado, este material lo vamos a repartir al final, donde, como hemos dicho, la protección diferencial de la subestación no actuó. La siguiente. A continuación, debió de ocurrir que otro nivel de protección debió de haber actuado. Por favor, la imagen, Daniel. Miren, tenemos a la izquierda la subestación Itabo Gas, donde se produjo la falla, y entonces, fíjense ustedes, encima tenemos la subestación Julio Sauri. Hay dos líneas que llegan desde Itabo Gas a Julio Sauri. Entonces, esas dos protecciones, si tú las puedes marcar con el... señalarla, Daniel, por favor, con la luz. Las dos protecciones aquí en los cuadritos actuaron debidamente. Por otro lado, fíjense ustedes, la línea de abajo, la línea que va por debajo, es la línea que conecta Itabo Gas con la subestación de la UAS. Y entonces, ahí, también, actuó debidamente la protección en la subestación de la UAS, que está señalada allá en el cuadrito. Pero, sin embargo, la protección... Daniel, ahí omitieron, exacto, ahí omitieron, vete a la anterior. Fíjense, esta protección, que no fue marcada realmente en este dibujo, ustedes me van a permitir, esta protección de aquí... Bueno, estamos escuchando la rueda de prensa que se ofrece en estos momentos en la superintendencia de electricidad, dando detalles de las causas del apagón general que sufrió la República Dominicana el pasado sábado en la noche. Más adelante, vamos a tener todos los detalles sobre lo que está explicando, fallas técnicas, por lo que ha dicho hasta ahora el superintendente. Así que, más adelante, tendremos amplios detalles. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra programación.